¿Cómo están niños? ¡Qué bueno! ¿Están bien acalorados, verdad? ¡Sí! Muchas gracias maestros por darnos apertura y esta oportunidad de estar aquí con ustedes y al amigo Chevo también que fue el enlace con ustedes con nosotros a ustedes maestros también y a la Sociedad de Padres de Familia a todos los padres de familia nosotros como dijo mi compañero una asociación se llama razones para mejorar con la cual tenemos varias actividades una de ellas es esta muy importante ustedes se dan cuenta yo conozco esta comunidad desde muchísimos años que es 100% citricola entonces bueno pues traemos unos pocos, traemos 30 árboles de naranja tardía de las cuales pues vamos a entrar aquí pero lo importante de esto es no nada más es traer los árboles es que los niños tengan la cultura de que siembren los árboles pero que los cuiden en este caso aquí en su entorno en la escuela en su casa también y por qué no también en sus parcelas pero no nada más naranjo en los hinderos pueden sembrar otro tipo de variedades árboles maderables cedros, aobas palos de rosa otro tipo de árboles porque es muy importante reforestar es es hacer este niños niños les pido un poquito de atención miren la palabra reforestar es porque estamos ya es una actividad que estamos haciendo de un año ya causado que ya está hecho que ya deforestamos que ya tumbamos árboles entonces bueno traer esos árboles significa para nosotros que ustedes como padres de familia apoyen a sus hijos para que ellos también cuiden los árboles que sepan el valor de cuidar un árbol los beneficios que nos da tener un árbol no nada más la fruta el aire este la sombra y también no se erosiona el terreno la tierra todo bueno pues es muy importante y por eso venimos aquí como asociación para que ustedes nos apoyen con sus hijos y ellos también después algún día les van a decir mamá, papá vamos a cuidar este árbol vamos a podarlo vamos a limpiarlo vamos a regarlo también bueno pues sin más preámbulos pues yo nada más quisiera que les regalar una foto y nos vamos a cerrar no se si están preparados las están preparados igual donde vamos a sembrar para que nos acompañen y ustedes como madres de familia apoyen a sus hijos a sus hijas para que también este hagamos esta actividad de sembrarlos este bueno pues muchas gracias nada más les pido que por favor ustedes se lo pasan para acá por favor para tomarnos una foto